La tengo al frente mío Detéreme porque no quiero Yo empiezo, pero estoy contigo metido en la bañera No se vea que yo ya no es tan inocente Y yo quiero, espero que estemos juntos Ojo está llena y tú vas a casar No se vea que yo ya no es tan inocente